Una de las causas que impide que las personas aumenten de peso tiene que ver con factores de carácter genético y totalmente físicos, y es que muchas personas no pueden ingerir nada más que la cantidad de alimentos que se requieren, ya que su estómago segrega una serie de hormonas que quitan el apetito y le impiden seguir comiendo. Otro aspecto que se ve involucrado es la naturaleza genética. Existen personas que en su composición tienen más fibras musculares, lo que hace que la ingesta de energía en reposo sea mayor, evitando así el aumento de peso descontrolado al alimentarse. Un cambio inesperado de peso puede ser una señal de un problema médico. Las causas de pérdida de peso repentino incluyen problemas de la tiroides, cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedades digestivas y por algunos medicamentos.